Te invito a repasar las noticias destacadas del día. Esto es lo que tenés que saber. Verano en Playa Unión. Ladderio Valdés, Miranda y Capanga están en la mira. El lanzamiento de la temporada será el 18 de diciembre. Comodoro, policía lesionado tras un choque entre una moto y un auto. El agente perteneciente a la división motos fue trasladado al hospital regional tras presentar lesiones. Rawson, una boxeadora, fue golpeada por su pareja. La justicia abrió una investigación en contra de un hombre que el pasado domingo agredió a una deportista amateur de Rawson y a dos policías que intentaron ayudarla. Refuerzo alimentario, Trelew es la ciudad de Chubut con más demanda. Nicolás Fischer dijo que hay más de 600 personas inscriptas para recibir el bono, ya que no tienen ningún otro ingreso. Comodoro, solo 8.000 personas descargaron la nueva aplicación del SEM. Este martes comenzó a regir la nueva plataforma del servicio de estacionamiento medido desarrollada por la Municipalidad de Comodoro.